Me enteré el otro día que andas diciendo a tus amigas Que me eliminen de su vida, que no querés ver nada de la mía Te digo, tenés razón, yo las recuerdo con amor A una o quizás a dos, no te lo dije por pudor Yo pienso en Ana todas las mañanas Pensando en Ana yo me olvido de dos Después de tanto decir nada, creo que debo decir gracias Por todas estas fantasías que me regalan tus amigas Dale no me digas que no, te lo pido en esta canción Hay algo raro entre los dos, no te lo dije pero yo Yo pienso en Ana todas las mañanas Pensando en Ana yo me olvido de dos Pensando en Ana yo me siento mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!